buenas en este vídeo vamos a realizar el mantenimiento preventivo del del inyector de la blue de esto es una berlingo un acentro en berlingo a 9 del año 2018 tiene 55 mil kilómetros vale esto solo es preventivo para que no se forme más no sé cómo llamarlo carbonilla o cristales que se van formando en el inyector vale y al final termina estropeándose y es peor y luego nos toca comprar un inyector nuevo si no se puede limpiar pero vamos a empezar es en la parte izquierda de trasero vale aquí tenéis el depósito todo eso es el depósito de la blue vale lo tenéis en la parte de la sera pues soltamos ese tornillo de hay si no recuerdo mal puede ser una 27 o una 25 de tor no recuerdo bien y ahora ese tapón lo giráis vale hay que girarlo si no sale vale lo ponéis así mirando hacia abajo y lo sacáis aquí sale poco líquido porque ya hemos vaciado ya prácticamente todo el líquido vale esto lo sustituimos si queréis no hacerlo vale pero es porque vamos a ponerle un un líquido nuevo vale de la mejor calidad que hemos encontrado y le hemos sacado el que lleva vale pero no hace falta vale si queréis dejarle el que lleva nosotros que hemos encontrado por por otra marca que luego lo veréis ahora tenéis que que ponerlo otra vez en su sitio recordar que lleva como se ha visto antes lleva una marca para para meterlo vale girarlo y el anillo tórico no hace falta que sustituirlo vale no va a perder líquido ahora dejamos ahí apretado tampoco apretarlo mucho vale aunque se queda ajustado sobraría nada para tener que quitar vale para soltar el tornillo para trabajar más cómodo vale más que nada lleva tres tuercas de 10 en esas posiciones en la tapica que lleva adelante en el depósito ahora vamos a soltar el inyectores es el inyector vale lo podéis ver por la parte superior y yo por aquí por ejemplo lo levanto el coche y lo saco por debajo vale se abraza de la tenéis que quitar completamente más que nada a la hora de ponerlo porque como veréis lleva mi estorba colocada en una posición ahí donde está vale en el mismo filtro de partículas vale lo vais sacando como veis cuesta total quitar la braza de la entera y ya está vale no no complicarse porque no merece la pena veis se abre entera y ya tienes el inyector y no hay que sacarlo del vehículo ni nada vale para no soltar conexiones y conexiones eléctricas ni y fijaos cómo está vale no está muy sucio la verdad pero vais a ver el resultado que de cómo se queda vale fijaos ahí donde salen los tres puntitos esos esto es lo que se le echa a la blue vale que lo íbamos a poner en la blue pero lo hemos utilizado para limpiar el circuito lo podéis echar a la blue también vale esto lo que hace es que no se forme los depósitos para que se genera ahí en el en el inyector aquí lo veremos lleva lleva un cierre de paradigmas vale hay que apretar los laterales y vamos a mojar un trapo y vamos a ir y vamos a ir dando y esto va actuando vamos a ir mojamos el trapo y simplemente le vais le va a ir dando ahí ahora fijaos la espuma que genera bueno aquí lo veis cómo vamos limpiando y lo vamos empapando bien vale para que veáis cómo actúa y aquí vais a fijar bien el detalle vais a necesitar un pequeño destornillador y vais empapando y dentro para que vaya soltando todos los genes que se genera ahí veis que va generando ya espumica y vais con paciencia aquí veis no tenéis que picar vale solo mover el líquido que le habéis echado ahí moverlo un poco y este líquido es fuerte para limpiar el inyector y ahora veréis que se queda nuevo lo dejamos que actúe un poco y veis así ahora fijaos el pedazo que ha salido de dentro fijaos fijaos lo que llega a acumular en el inyector bueno aquí lo tenéis limpio y mirad cómo se ha quedado se ha quedado nuevo veis las tres patas que lleva el inyector vale ese inyector lleva posición como os he dicho antes vale no lo podéis poner de otra manera tiene una posición el interior del filtro fab que ahí se ve un pelín y está tan nuevo si es que no tiene kilómetro del coche pero bueno aquí lo tenéis vale veis no hay ninguna conexión soltada del inyector se puede trabajar ahí hay espacio para para limpiarlo y así es como se tiene que dar limpio de carbondilla aquí lo vamos a colocar aquí intento poner el primero la abrazadera vale pero mejor colocar el inyector y y luego la abrazadera vale aquí como veis hemos quitado la abrazadera y para que lo tengáis claro de cómo va colocado en las pestañas que hay ahí en el inyector y las marcas que hay en las moscas que hay en el filtro fab pues así es como va vale y luego le ponen la abrazadera por encima y ya lo atornilláis vale así es fácil vale aquí lo tenéis colocado la llave para soltarlo para soltar el inyector no sé si era una 4 de Allen o lo solté al final con una de Thor vale pero vamos no hay ninguna llave rara vale es sencilla se tiene que dar así lo veis además es que va al sitio el inyector no tiene pérdida vale ahora vamos a rellenar el AdBlue vale ahí tienes el tapón como ya sabéis aquí tenéis una garrafa de 10 litros no sabéis que no me gusta practicar en marcas pero bueno por si queréis una buena calidad esta es buena vale que viene ahí con con la trompetilla para poder rellenar y esto simplemente nada rellenar el depósito acá en 10 litros perfectamente y yo creo que alguno más y si le queréis que echar el botecito ese pequeño vale pues se lo echáis vale que es para 12 litros el botecito ese con el que hemos limpiado el inyector y ya tenéis realizado este mantimiento preventivo para para poder rellenar el inyector Gracias por ver el video.